Ahora. Ahora es el primer botón y no me sale bien. A ver si se salve. Y aprovechamos esto. Vamos a hacer. Bueno, vamos a trabajar. Grabadora de sonidos. Abrido. Grabación. Estas tonterías después de la comida. ¡Quieto, paradlo! ¿Dónde va a fin o no? Tiene la cara, me tiene una cueta ahí. Los colores sexuales ya que me tumuelas. ¿Qué haces tú corriendo detrás de ese himno? ¿Qué va sudando? La droga española. ¿Me ha parado? ¿Qué hora es? Y si por las noches va a comer una mierda. ¡Agarme, soy un pecador! ¡Un soldado, me da permiso! Un campamento de vía portátil va a hacer las maniobras sexuales. ¡Ahora, a la casa! A ver cómo ha quedado. Un campamento de vía portátil va a hacer las maniobras sexuales. Bueno, es ahora lo voy a quitar. Un campamento de vía portátil va a hacer las maniobras sexuales. No, ahora no. Un campamento de vía portátil va a hacer las maniobras sexuales. A ver si no me gusta. Un campamento de vía portátil va a hacer las maniobras sexuales. Vale. Quitaremos la... Eliminar la partida de posición actual. ¿Algo ha quedado? Un campamento de vía portátil va a hacer las maniobras sexuales. Esa risa no sé si se la voy a quitar. Un campamento de vía portátil va a hacer las maniobras sexuales. Un campamento que había aportado y va a ser las maniobras sexuales Lo voy a dejar ya O a ver, le voy a dar un intento último Espera Un campamento que había aportado y va a ser las maniobras sexuales Vamos a probar, a ver A ver como queda Un campamento que había aportado y va a ser las maniobras sexuales Bueno, pues dejamos sin archivo, guardar como Guardar como un campamento portátil Un campamento sexual Ah no, un campamento portátil Un campamento portátil Un campamento portátil Tres puntos Guardar Guardar como Otro Abrir Este es uno Ahora vemos otro A ver Lleva el manche pañuelito ¡Pago! ¿Qué hora es? Ese parador se va a comer una mierda ¡Cobarde! Un caldo Un sordado que le dan permiso Un campamento portátil Un campamento portátil ¿Un campamento que había aportado y va a ser las maniobras sexuales? Ahora A la casa A reposar A ver como quedamos Ahora a la casa Ahora a la casa A reposar Ahora, paro, en la partida de posición actual, bien, archivo, guardar combo, ahora, a la casa, guardar, venga, ya llevo dos, bueno, a veces va bien, pero a veces me cuesta un poquito, vamos a agarrar, voy a tirar delante, a comer una mierda, a barres de un pegador, un soldado que le da permiso, un campamento de vía portátil, va a hacer las maniobras sexuales, ahora, a la casa, a reposar, llevo el mouse español, a reposar, ahora viene a reposar, a reposar, a reposar, este ya es valido, a reposar, vale, archivo, guardar combo, a reposar, para hacer fichas, bueno, a reposar, guardo, sonido, la rueda de sonidos, bueno, vamos a ver, esto sería el siguiente. Un soldado que le da permiso, un campamento de vía portátil, va a hacer las maniobras sexuales, ahora, a la casa, a reposar, llevo el mouse español, un soldado que le da permiso, un campamento de vía portátil, va a hacer las maniobras sexuales, ahora, a la casa, a reposar, llevo el mouse español, un soldado que le da permiso, un soldado que le da permiso, un campamento de vía portátil, va a hacer las maniobras sexuales, ahora, a la casa, a reposar, llevo el mouse español, a reposar, bien, se llevo el mouse español, y todo, llevo el mouse español, a reposar, a reposar, llevo el mouse español, a reposar, se llevo el mouse que bleiben, ya, a reposar, llevo el mouse español, ovo el mouse español, ovo, y la zur Cox